La Secretaría de Agricultura da puntual seguimiento a las demandas de los productores cañeros. Rufino Enríquez de México al Día nos platica. El gobierno federal da puntual seguimiento a las 70 acciones del programa nacional cañero, afirmó el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez. No es letra muerte este programa, porque de planes y programas yo creo que ustedes han pasado por muchas historias, pero este es verdadero. Al inaugurar la 24ª Asamblea General Ordinaria de la Unión Nacional de Cañeros, dijo que la zagarpa no afloja el paso en la atención al problema del sector. Estos pasos importantísimos que tendrán que beneficiar ya directamente y de entrada a los trabajadores de los ingenios y por supuesto los ingenios. El dinero destinado a apoyar a los ingenios para pagar los sueldos pendientes de los cañeros está listo, lo que permitirá evitar que la zafra 2008-2009 sufra retrasos. Casi acaban de completar sus solicitudes, ya hay varios que la tienen completa y que ahorita lo que está en ese proceso ya es de la elaboración de los cheques para el PAC. Para México al Día, Rufino Enríquez González.